Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy acá para hablar de diciembre. Y para hablar de diciembre quiero tomar en cuenta los aspectos más importantes, porque de verdad que tenemos un mes muy rico en alineaciones. Por eso, el primer evento a tomar en cuenta no es un evento, es más como un clima disponible. Tenemos que tomar en cuenta que diciembre cuenta con el ciclo lunar de la luna nueva en Sagitario, que fue el 26 de noviembre. Va hasta el 26 de diciembre. Pero a ver, porque algunas personas se pueden confundir con esto. Una luna nueva abre un ciclo de seis meses y esa luna nueva en Sagitario abre un ciclo hasta el 5 de junio 2020. Pero el 26 de diciembre tenemos la próxima luna nueva y nuestro enfoque cambia de atender la zona Sagitario a atender la zona Capricornio. Igual, en la zona Sagitario estamos trabajando una nueva visión, un gran sueño, todo lo que hemos estado hablando últimamente. Pero entonces, como que lo más fresco de la luna nueva en Sagitario, ese ciclo lunar Sagitario, lo trabajamos principalmente hasta el 26 de diciembre. Creo que podemos decir que casi todo diciembre está como amparado por este ciclo lunar de la luna en Sagitario. Y entonces, tenemos muy buenas alineaciones. Los planetas están casi todos directos. Tenemos que aprovechar para empezar a crear una nueva visión. Sí, Urano está retrogrado y va a estar retrogrado hasta el 10 de enero. No lo van a olvidar porque es el mismo día del eclipse de luna llena en Cáncer. Pero el resto de los planetas está trabajando. Saturno y Plutón cada vez se acercan más para perfeccionar su conjunción el 12 de enero. Entonces, aunque se meten las vacaciones y se meten muchas fiestas para muchas personas, creo que sería recomendable aprovechar que tenemos un periodo para conectar y también en eso hacer buenas conexiones, para hacer planes y para preguntarnos qué es lo que queremos realmente para nuestro futuro. Entonces, voy con los eventos más importantes. Uno, Júpiter entra en Capricornio. Júpiter, que es el regente de Sagitario, entra en Capricornio el 2 de diciembre para quedarse hasta el 19 de diciembre de 2020. Júpiter en Capricornio no está del todo cómodo porque Júpiter es expansión. Capricornio, signo regido por Saturno, se trata un poco más de contracción. No piensen en las personas Capricornio que son contraídas. No tiene que ver con eso. Traten de no pensar en personas y piensen en energía. Entonces, Júpiter es expansión, es crecimiento, es a todo lo que da. Y en Sagitario estaba un poco así. Sí, aunque no tenías ni un peso en el banco, tu humor era de todo con todo. Más adelante estaremos bien. Júpiter en Sagitario como una ola de optimismo exagerada que tuvimos que aprender a moderar con las tres cuadraturas que tuvo Júpiter en Sagitario a Neptuno en Pisces en enero, junio y septiembre del 2019. Júpiter en Capricornio responde a Saturno. A un Saturno que además está en casi perfecta conjunción a Plutón, que es el planeta de destruir y construir. Júpiter en Capricornio nos llama a todos a tomar lo que aprendimos con Júpiter en Sagitario cuando él estuvo en Sagitario como en ese año de universidad y decir, ok, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Capricornio es un signo femenino, es cardinal y se trata mucho de construir legado. Júpiter dice, tenemos un montón de sabiduría. O por ejemplo, Júpiter en Capricornio dice, tienes que consultar con una especialista y realmente generar un cambio sobre este tema que te genera incertidumbre o que tienes que fortalecer. No podemos dejar todo a la buena suerte. Júpiter en Capricornio no quiere decir que es un tránsito malo, negativo, pero va a tener sus momentos difíciles. Sin embargo, incluso en esos momentos difíciles se está puliendo un diamante. Lo bueno es que tenemos años y años de preparación con eventos en Capricornio como para decir, ¿puedo manejar esto? Júpiter en Capricornio añade sabiduría y añade a esos profesores de vida que realmente nos pueden ayudar a crear algo nuevo. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo en el mundo. Muchos sistemas están cayendo, están obsoletos. Júpiter y todo el clímax Capricornio hace del 2020 un año en el que vemos cómo termina de caer un viejo sistema y estamos esperando propuestas del nuevo sistema. Cosa que vamos a entender o van a entender ustedes más adelante cuando yo empiece a contarles públicamente acá sobre Saturno entrando en Acuario. Se devuelve a Capricornio, pero luego al final del 2020 Saturno entra de la mano de Júpiter a Acuario que es la reforma o la nueva propuesta. Entonces, desde ya empieza este trabajo. No va mucho con la energía de diciembre, jingle bell, jingle bell. No va mucho con eso. Pero entonces sí quiero que mantengan o que tengan en cuenta que estamos en una temporada de gastos, de excesos. Y Júpiter, que es el regente de la temporada de excesos porque rige el signo Sagitario y al Sol que está en Sagitario, es el primero que dice, ya va, vamos a ahorrar. Así no creas que tienes que ahorrar, vamos a ahorrar. Entonces, ese es un evento importante. Obviamente va mucho más de diciembre, dura 13 meses o casi 13 meses. Entonces, a tenerlo en cuenta. Otro evento importante es que el 9 de diciembre Mercurio entra en Sagitario. Mercurio finalmente sale de sombra el 7 de diciembre de todo lo que ha hecho en Escorpio, que fue, que se devolvió, que conversó. Ha sido el Mercurio retrogrado más heavy de la historia. Dios mío, qué fuerte. El 7 de diciembre finalmente limpia su sombra. El 9 entra en Sagitario. Mercurio en Sagitario no se siente del todo cómodo porque no hay filtro entre lo que pensamos y decimos. Y lo decimos como con una bocina gigante. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta como dos cosas. Número uno, ser un poquito mindful de lo que decimos, de lo que prometemos. Porque todavía podemos sentirnos tipo Júpiter en Sagitario y prometer la vida. Yo hago eso, yo hago lo otro, yo me encargo, yo lo pago, no te preocupes y las cosas van a cambiar con el clímax Capricornio y con las lecciones que vienen en el 2020. Entonces es mejor, me encantaría ayudar, me encantaría ser parte, pero tengo que ser precavido, precavida, porque de verdad quiero dar la talla y no quiero ponerme una tarea que me vaya a quemar cuando ya tengo el plato full de cosas. La otra cosa a tomar en cuenta es que Mercurio entra en Sagitario el 9, el 12 tenemos la luna llena en Géminis, que es otro evento importante. Y la luna llena en Géminis usualmente coincide, siempre está cerca de mi cumpleaños, por eso la conozco muy bien, y coincide con un momento donde nos enteramos de un montón de cosas. O es un momento para promocionar algo, como para darle el último impulso del año. Mercurio saliendo de sombra, luna llena en el signo de Mercurio, sin duda nos vamos a enterar de muchísimas cosas que sabíamos que el tema se estaba moviendo, sabía que estaba por ahí, pero como que no entendíamos muy bien de qué iba la cosa. Y esto abarca mucho el tema colectivo. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos al clímax capricornio, tenemos a Plutón, que es transpersonal, a Saturno, que es el guardián del mundo, lo que ustedes llaman el mundo real del 3D, viene un cambio en lo que percibimos como la realidad y va mucho más allá de nuestra vida personal. Entonces la luna llena en Géminis, abre una ventana de dos semanas, del 12 al 26 de diciembre, que es la luna nueva, eclipse en Capricornio, de enterarnos de un montón de cosas. Pero, hey, buenísimas noticias, el 15 de diciembre, aunque es domingo, esta energía la pueden utilizar por un ratito, Júpiter en Capricornio va a crear un trino con Urano, Retrorado en Tauro, y esta es la primera vez que hemos visto ese trino. ¡Saquen la cuenta! ¡Saquen la cuenta! Urano en Tauro, la última vez que estuvo, que estuvo, 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 fue hace 85 años. ¿Quién acá ha vivido lo suficiente como para decir, yo estaba, la última vez que Urano estaba en Tauro, yo estaba, y yo vi a Júpiter pasar por Capricornio, y yo vi a este trino, déjame contarte. No, es algo completamente nuevo para nosotros. Júpiter en Capricornio dice, sí, estoy enterado, me estoy enterando, aquí en Capricornio están planteando una reforma, pero ya va, ya va. Voy a hablar con Urano, porque Urano rige Acuario, y Acuario es el signo de la revolución, entonces, vamos pues, ¿dónde están las nuevas ideas? ¿Dónde empiezan las propuestas? ¿Quién se atreve a hacer un cambio? Aunque sea un riesgo calculado, ¿quién quiere? Yes, es domingo, pero podemos utilizar esa energía casi todo diciembre. No todo, todo, pero más o menos desde el 2 de diciembre hasta el 25, 26, podemos utilizar esa energía. De hecho, parte de la firma del eclipse de Sol en Capricornio, que es el 26, tiene un trino entre el Sol y Urano, así que esa energía de nuevas ideas todavía está. Otro evento importante es, bueno, el eclipse de Sol en Capricornio. Debo decir que en algunos lugares es el 25, aquí en Miami es a las 12.13 minutos de la madrugada, por lo tanto, por ejemplo, en Los Ángeles puede ser a las 9 de la noche, el 25 del día de Navidad. Este eclipse va a abrir un ciclo de seis meses en la zona Capricornio, nuestra carta, que va hasta el 5 de julio de 2020, y es un eclipse de Sol, por lo tanto, es un eclipse de inicios. Es el inicio de la propuesta de un nuevo sistema. Primero tenemos que entender cuál es el sistema personal que nos impediría fluir con un cambio a nivel grupal o colectivo. También empezamos a darnos cuenta que en la zona Capricornio de nuestra carta hemos limpiado un montón, hemos abierto los ojos, hemos visto lo que no funciona en el sistema, hemos visto lo que no queremos más. Va a cambiar nuestra idea de éxito, va a cambiar nuestra idea de sentirlos realizados, lo que dice la sociedad que es ser exitoso o lograrlo en la vida, ya no es como que, obvio, ya yo sabía que eso no es para mí. Una cosa es que ya muchos de nosotros sabíamos que lo que dice la sociedad como que no es exactamente lo que uno piensa. Tienes que ser abogado, médico, ingeniero o algo así. Ya estamos en un punto donde es más que oficial, es mucho más que oficial el hecho de que, no me vengas con este cuento de que tiene que ser ABCD, porque ya ni siquiera ejerce un efecto de presión para mí, para muchos todavía lo ejerce, como ciertos mandatos sociales, pero van a ser seis meses de muchos cambios en cuanto a eso. De todas maneras, de ese eclipse va a haber una clase y he hablado mucho de esto en la sección para miembros si quieren informarse con tiempo, porque muchas personas van a estar completamente desconectadas en ese momento. hacia el final del año, vemos una energía de cambio, de nuevo sistema, pero también como una energía de, podría decir agradecimiento, podría decir merecimiento, pero creo que lo más fuerte que se vibra al final del año es una sensación de, wow, no soy un adolescente, soy una persona adulta y de verdad nadie puede tomar responsabilidad de esto sino yo, pero al mismo tiempo me siento mucho más seguro o segura cuando tomo responsabilidad porque sé que cuento conmigo. Un clímax capricornio y así va a empezar el 2020. Así que estén atentos a todos los artículos que salen en la sección para miembros, estén atentos a los especiales del amor y otros especiales del 2020 que van a salir a lo largo de diciembre, tengo ratito preparándolos, para que sepan cómo viene la onda, no es un mal año, implica trabajo y cambio a muchos hábitos, a muchas cosas que dábamos por garantizadas. Pero es porque todos queremos un gran cambio, ¿cierto? Que tengan excelente mes y el horóscopo de diciembre ya está up en mi página. Bye.